...de mi barrio, séptimo Ahí Aguña Aguña Ese es mi Richa Cotrina Salud Richa Aguña Aguña Sigo esperando el momento Para decirte cosa muy bella Que yo tan quiere y te necesito Porque siento por tanto feliz Paso la noche sin tu cariño Esperando que algún día Seas sola para mi Seas sola para mi Paso la noche sin tu cariño Esperando que algún día Seas sola para mi Seas sola para mi Seas sola para mi Se le da con la Quipe Ay Taza Quique Con cariño Quique Quique Sabor a Cumbia Sabor a Cumbia Vamos allá Sabor a Nenes Sabor a Cumbia 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 Eyy Baila con los detes Goza con los detes Baila con los detes Chupa con los detes Jala con los detes Chapa con los detes Eyy, ehhhhh, as Música Amorcito yo te quiero, solamente te tiro Sin embargo yo te marcha y me hace llorar Amorcito yo te quiero, solamente a ti Sin embargo yo te marcha y me hace llorar Sé que te olvidaré, lo que estaba fingrando Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Sé que te olvidaré, lo que estaba fingrando Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Música Amorcito yo te quiero solamente a ti Sin embargo tú te marchas y me haces llorar Amorcito yo te quiero solamente a ti Sin embargo tú te marchas y me haces llorar Sé que te olvidaré porque estoy por fin trabajando Pero tu gran amor vivirá feliz a su lado Sé que te olvidaré porque estoy por fin trabajando Pero tu gran amor vivirá feliz a su lado Los nenes en la cumbia seguimos Baila con los nenes, goza con los nenes, baila con los nenes La gente de Poyeto, Isabel y Ángelo Ángelo, Ángelo, Isabel, la gente de Enrico Poyeto La gente de Poyeto, Ángelo, Isabel Me encuentro obsesionado Porque a mí me parece un pobre Porque todo se cerrado Porque a mí me parece un pobre A que salvo yo, porque eres campesina A que salvo yo, porque eres campesina ¿Qué delito cometimos para verlas escondidas? ¿Qué delito cometimos para verlas escondidas? Si el amor no le dio, Manuel es un renor Si el amor no le dio, Manuel es un pecado Antony, Zamora, Isabel, Soledad, Ángelo Me encuentro decepcionado Porque a mí me parece un pobre Porque a mí me parece un pobre Me encuentro decepcionado Porque a mí me parece un pobre A alcanzar la chorita Porque eres campesina A alcanzar la chorita Porque eres campesina Que delito cometimos para verlas escondidas Que delito cometimos para verlas escondidas Si el amor no le dio, Manuel es un pecado Si el amor no le dio, Manuel es un pecado Seguridad Seguridad, adelante el escenario Seguridad, adelante el escenario Seguridad, adelante el escenario Seguridad, adelante el escenario Seguridad, un llamado a los comadres Seguridad Seguridad La seguridad para Ixa Llamada a los comadres El escenario Raquel Raquel y Mati Pon la guardia por favor Cumbia Los nines en el escenario La gente inca dice ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? Cuando los veo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué? Quiero que me entró En el enfermo No había venido A visitarme No había venido A visitarme Amigo es solamente en la cantina Siempre y cuando tengo dinero para evitar Cuando tiene nada vale, al cielo de vida Cuando tiene nada vale, todo es interés Cuando tiene nada vale, al cielo de vida Cuando tiene nada vale, todo es interés ¿Dónde están mis amigos? Yo no lo veo, no sé por qué no viene Y ahora que me encuentro muy enfermo ¿De dónde he venido a visitarme? ¿De dónde he venido a visitarme? Amigo es solamente en la cantina Siempre cuando tengo dinero para invitar Esto tiene nada, vale, ansiedad y nada Nada tiene nada, vale, todo es sin querer Esto tiene nada, vale, ansiedad y nada Nada tiene nada, vale, todo es sin querer Necesito, sigo, ahí Chivo, bueno Santi, Rubio Javier Zamora Jorjica Bueno, saludos para Santi que está enamorada Sola Ya Muy bien, saludos para la gente de las viñas Ay Bueno, acentos de pita que están viendo por aquí Gracias, chica Ay Ya Chayán Venga Bueno, acentos de pita por aquí Jimmy No lo molestes, hermano No, es este Déjalo descansar en paz Está sobrado, sobrado Que cante el aprendiz Uy, uy, curujo O sea, fue un fuerte golpe Y borda, demuestra que Que tú estás comenzando Chito Ahí está, ahí está Chito Tawada, el escenario Bien, el muchacho impone fuerza Chito Allá Ahí ¿Cómo que no? No te preocupes Ya Bájate para Randa Para Charito Santos Santos Este, para Lo que pasa es que el loco está loco Ya se quita Sandy se enamoraba Qué bonito, de verdad Qué bien el amor, Sandy Para Sandy Y Somorra Y para Soledad No No se Ah Quique Muy bien Aprovechen Si ustedes no llegan a la cantina Nos vamos a Arcega Ya está Quique Si no pasamos la cantina Terminamos la fiesta Así De sencillo Así que aprovechen Yesiquita Andoni Agustito Santos Feliz cumpleaños Andoni Ahí Dice Ahí Ese es Ese es Ese es Ese es Ah 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 Ya va a ser esta perronita Ya Ese es Para la gente de Los Aquijes Lo que pasa es que Zamora está que me ataca La gente de Rosario Zamora está atacante Los Aquijes De ahí nos vamos a Tate, a Puno Está atacante A Calderones Como había un poquito mareado Juancito Zamora Pedro Zamora Quispe Y Anthony Quirá está enamorado No dice Para Cristian Díaz El maestro de maestros El becao El diplomático Dice Marchando Para quien buscara No estoy casado Dice por mi día Soy socherito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Triste volverá Triste llorar Su desengaño No estoy casado Soy socherito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Yo así Y ¡Ey! 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 ¡Cuidado con las orejas! ¡En la primera guitarra! ¿Quién? ¿Quién? ¡Sando Zamora! ¡Vaya! Está desafinado la vaina Está desafinado la vaina ¡Oreja de loca! ¡No se equivoca! ¡Oreja de loca! ¡No se equivoca! ¡Anda, anda para la vaina! Sí, sí ha marchado ¿Para qué buscarla? No estoy casado Dice por el niña Estoy solito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Triste volverá Triste llorará Desde ese cambio No estoy casado Yo soy solito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Ay, 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 ay Ay, ay, ay Bueno Te amo Yo soy desprieto Bueno Te amo Bueno, ahora sí vamos a invitarlos a pasar por Argentina, muchachos, por el Yusa. Pásenme a la cantina, muchachos. Pidan su cervecita, por favor. Colaboren con la promotora. Apóyame. Apóyame, llámale a Pollo. Apóyame. Polo, vieja. ¿Qué le dice un pollo a otro pollo? ¿Qué le dice? Apóyame. Bien, Polo. Polo ha hecho lindo hoy día. Polo. La has superado de tu compadre. Tu compadre es una zapatilla a tu lado. Ya vamos a hacer esta canción que están pidiendo para aquellos amigos. ¿Qué le dice un pez a otro pez? ¿Qué le dice? Quédate con la espina. Soledad está triste. ¿Qué hacemos este Sandy? Pero avisa a los amigos. ¿Qué le dice? No me toques porque grito. ¡Ah, su madre! A un día de día de risa. Para Soledad, para Sandy. Y Jessica. Esa y Jessica. Sí, ya lo mismo ya. Esta con... Jessica. Que irá, Gary. Que irá, Gary. Bueno, se te invita que están pidiendo para aquel... ¡Ay! ¡Oye! ¡Christian Park! El primer vaso de la noche. Borracheno. Espejo en chino, ¿cómo se dice? Ahí estoy yo. Charito. Piorena. Piorena. Bien, ¿eh? Super. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, se te invita por aquí. ¡Acuña! 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 Ahora sí nos vamos. Triste de pedida, llorando se fue. Allá, allá. Voy a ser, voy a olvidarte. Voy a olvidarte. ¿Qué es eso? Ajá. Ah, eso es loco, se pasa. Soledad. Por favor. ¡Ay, Margarita dice! Eso es Papi, Papi. Papi H. Ya. No, el vasito no más. El vasito. Hola, hola. Sí, ah. ¡Ah, Sandy! Y su caramelo. Dice. ¡Ay! Dice, ahí. Así. ¡Bala, baila! José Borosa. ¡Augustito! ¡Juancaño! ¡Juanca, vení, catalma! Cerro de Pasco. La Oloia. Dice. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Juza! ¡Ey, ey, ey, ey! Los jinetes del amor. ¡Ajá! ¡Apustito! Y los jinetes del amor. Toma y cantaré por tu adiós, quedaré solito Toma y cantaré por tu adiós, se repito tu pena Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Un ratito hermano, un ratito por favor, déjame trabajar Y en la primera voz, hierbita Toma y cantaré por tu adiós, se repito tu pena Quedaré solito, no tendría que importarte Mi sufrimiento sin pena Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Para Jesús ¡Ay, señor! Déjame trabajar tranquilo, hermano. Estoy vendiendo papas, estoy vendiendo arroz, azúcar. Todas las mañanas. ¡Triste despedida! Hasta que aprendan algún día. A ver, hasta que aprendan algún día. Ya, listo. Triste despedida. Vos me creyó, Cristian Barr. Cristian Barr. Triste despedida por la llosa. Y su cosa, Jimmy. Gracias. ¡Chino Mari! Muchas gracias. ¡La nueva banda! ¡Fanda Mayor! ¡Nenés! ¡Ja, ja! Triste está mi corazón, al saber que te marchas en ese tren. Por favor, déjame acariciarte y dame el último beso del año. A por mí, ¿por qué me dejas llorar? ¿A qué región te vas? A triunfar. A triunfar. Con tu maleta en la mano. Dime cuando volverá. Dime cuando volverá. Dime ahora, que ya te marchas, comienza para mí, tan soledad. Y para mí, cada huella de mi piel, que buen solos encuentro en estación. Salud. Salud para Pati. Buena, Edinson. La gente del Rico Inca. De Inca, su chancho. La familia Zamora. ¡Oh, cariño! Triste está mi corazón, al saber que te marchas en ese tren. Por favor, déjame acariciarte y dame el último beso del año. A por mí, ¿por qué me dejas llorando? ¿A qué región te vas? A triunfar. Con tu maleta en la mano. Dime cuando volverá. No lloro porque te vas, sino por mis hijos que sobrevilloran. Soledad. Soledad. La piel de la mano. Como el sol no me encuentro en la estación Y para ti, que es la huella de mi piel Como el sol no me encuentro en la estación Bueno, bueno, entonces, ese me lo quito bien Bueno, yo sé, los muchachos están trabajando hoy día Arnold Cotrina La gente de la Cachina, los reyes de los celulares Muchas gracias, gracias muchachos Vamos a complacer a Arnold Cotrina Estoy tomando una caja de cerveza Media caja o... Media caja Ahí dice Tú que eres hincha, Cristian Castro Estoy tomando Tú que eres hincha, Cristian Barr Un porongo de Cachina Tú que eres hincha, Cristian, no te vas a ser loco Bien que te gusta tocar esta... Este temita Mami ¿Está mona? Claro, huevo, puta madre ¿Qué es el orto, huevo? ¿Qué es loco y mierda? 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 Media caja Media caja Zamora Media caja Esa es... Santo Zamora Piso número 7 El Agustino Y para Senti Y para Senti Y para Senti Y para Senti Yo no sé ¿Qué ha pasado contigo? Hace más de una semana que te has ido Pensaba que no volverás La boca de refugio al lugar Estoy tomando Media caja de cerveza Brita en tu nombre Porque siento que mi amor No te interesa Estoy tomando Media caja de cerveza Brita en tu nombre Porque siento que mi amor No te interesa No es el pizzerán Brita en tu carrera Los filmes ¡Eso! Yo no sé ¿Qué ha pasado contigo? Hace más de una semana Que te has ido He pensado en que no volverás La boca de refugio al lugar Estoy tomando Media caja de cerveza Brita en tu nombre Porque siento que mi amor No te interesa Estoy tomando Media caja de cerveza Brita en tu nombre Porque siento que mi amor No te interesa ¡Eso! Perreo ¿Qué ha pasado contigo? El chompe Perreo 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 Sácate la camisa. Perreo mami perreo. Y la mujer saca el polo, que se saque el polo, que se saque el polo, Muchachos miren No pasa nada Caída Duro, 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 duro perreo mami perreo Mami perreo perreo mami perreo Perreo mami perreo Que he reo, que he reo, que he reo duro, duro Duro duro, duro duro Hay que chocar ellaxo банan,출 on anac playa choco chocó choco we say no Hasta que choque el hueso Muchas gracias, Chiquita Gracias, Jessica Chocó el suelo Ha chocado la madera y me ha dolido O Choppy, duerme con el perro Así que uno tiene grande Ya, gracias Envidia, me tienen envidia Envidia, envidia Chompy, se va a sacar la camisa Hasta que choque el suelo Sácale envidia Hasta que choque el suelo Mira, me ha dolido, hermano Chocó con la madera Envidia, envidia Envidia, me tienen envidia Envidia, envidia Envidia, me tienen envidia Porque eres cabrito Estaba a punto de sacarse la camisa Eso era ¿Verdad lo que dice Polo? La canción de Polo La trampa A la otra La canción de Polo, aquí está la otra La tabla me ha dolido ¿Para gente? ¿Yo qué te he hecho hecho? He hecho como una tabla, no sé Aquí está la otra La otra La otra Aquí está la otra La otra No, no es la gorda La otra Ya viene el segundo round No, no es la gorda No, no es la gorda No, no es la gorda Con su traje de novia No, no es la gorda No, no es la gorda Porque me quiero borrar Sin curar el grata La otra La otra Todo el tiempo la otra Allá va, allá va Ya me quito escogudo con la otra Allá va, allá Carina Con su cara de bota Y un ramito de altar Nunca tuvo la boda Que soy yo con sabor Con su cara de boda Y un ramito de altar Nunca tuvo la boda Que soy yo con sabor La llama la otra La otra No sabe que sufre la cuña La llama la otra La otra Es mi cara de boda Porque la quiere de verdad Sin curar el grata Porque la quiere de verdad Sin curar el grata Y un ramito de altar Carne Violeta Ahí La cara de bota Es mi acuña Acuña La cara de bota No sabe que llora La cara de bota Es mi cuchura Cacharro La cara de carra Es mi hijadita Cedito Ahí Ese calzoncillo Un Ajá Gracias Silca Rocotito Todo lo que hacemos por 100 torres Ahí Y después de la otra ¿Quién viene? Sí, está buena Salud para la nada Carrito Sacuña Vieja Este muchacho Está trufando Todo lo que tiene que ser Uno por 100 dólares Hoy dice Charito Te voy a separar mi palo Mi palo y mi pierna Mil amores Charito Tú que de barrio eres de Ica La gente La esperanza De Ica Con respeto Con cariño De tus amigos De tus amigos Los nenes Ahí está Ya, mil amores Mil amores Para Charito La esperanza Ya viene mil amores José Quiereme Por la llosa Tú que eres cariño Uy, llegó José Llegó Raquel Las con madres Para Raquel y Patti La gente Segurita Con cariño ¿Vas a seguirme? Sí Yo le quiero el shopping Todo por 100 dólares No, yo sé Que ese está en el recuerdo De la lista negra Del shopping Algún día Será revelado Cuando yo me vaya ¡Ay, ay! Qué bonita vecindad ¡Ay! Qué bonita vecindad ¡Ica! Es la vecindad del shopping De cinco a cuatro Tres, tres Pero es linda de verdad Dino tres El shopping Claro, sí Hoy no duermo en mi casa Por el video Yo he perreado Con una chica Acá en Ica Hoy me jodo con mi germán Qué bonita vecindad ¡Ah! Qué bonita vecindad ¡Bolo yosa! En la vecindad del shopping Eso, sí, sí Eso, sí No valdrá medio centavo Pero es linda de verdad ¡Bien! ¡Hacemos lo que dice! ¡Quiéreme! ¿Quiéreme para hablar lo que dice ¡El sambar! Quiere ver como te quiero yo Y dice que te voy a dejar Me sufrirás por mi querer Y serás soledad feliz como yo Siénteme como te siento yo Si piensas mucho en mí Y si es así yo te diré Cuál feliz me salí de ti mi amor ¡Antonín! ¡Voy carajo! Quiere ver como te quiero yo Y dice que te voy a dejar Me sufrirás por mi querer Y serás feliz como yo Siénteme como te siento yo Y piensas mucho en mí Si es así yo te diré Cuál feliz es de ti mi amor Quiereme, quiereme Con dulzura Quiereme, quiereme Por amor Quiereme por favor Quiereme por amor Quiereme, quiereme por amor Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme por amor Quiereme por amor Quiereme, quiereme Por favor Quiereme, quiereme por amor Quiereme, quiereme por amor Quiereme, quiereme Quiereme por amor Quiereme por amor Quiereme por amor